Bueno, este es el café más rico que he probado acá en Hamburgo. Mira qué belleza. Estas son las embarcaciones que te sirven para que tú vayas de paseo por el Alistair. Y este entra para pasar al Elbe. Aquí está la compuerta. Y mira, está acá. Esta es una compuerta. Es increíble. Tendrías que verlo personalmente. Si vienes por acá ya podrás apreciarlo mejor. Es todo un tema. Lo que pasa es que hay dos niveles de agua. No puede ir de frente. Entonces tiene que abrirse la compuerta para que pueda ingresar. Y es la entrada al río Elbe. A ver, mientras que tiene que esperar, te voy mostrando. Esta es la famosa rat house rodeada de cisnes, gansos, gaviotas. Esta es la municipalidad de Hamburgo. Y bueno, ahí está la embarcación esperando y se llama el estilo neogótico. Ahora, si tú aprecias esa especie de color verde, eso en realidad es un cobre oxidado. Por ejemplo, ahora está lloviendo un poco. Entonces con los años va cambiando y se vuelve color verde. Una belleza el ayuntamiento de Hamburgo. ¿Ves la embarcación? No sé si puedes apreciar. ¿Vamos caminando? Sí. A ver, voy a ir caminando. A ver si la podemos ver. Mientras vas disfrutando de esta belleza, de estos portales. Ahí está el café. Y es un lugar que te provoca caminar verano, invierno, de día, de noche. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Creo que todavía sigue esperando. Claro, tiene que esperar que se nivele el agua. Pero igual vamos disfrutando de estas bellezas. Mira qué rico. Ay, acá los dulces son una maravilla. Es que, ¿sabes qué? Mira, acá hay otra chocolatería. Ay, Dios mío. Mira todo a la mano, nadie se roba nada. Mira esa belleza. Y bueno... A ver. Sigue esperando. Porque la compuerta tiene que hacer que se nivele el agua. Pero igual vas conociendo. Mira, estas frazadas son para que la gente se cubra. La tamaño es como desnutricuciones. Vamos a esperar porque muchas veces el clima acá es muy frío. Ahora estamos a ocho grados. ¿Ves? Ahí está esperando todavía la embarcación. Vamos a ver la compuerta. Está lloviendo. Me encanta la lluvia en el Perú, por lo menos en Lima no llueve. Y vamos a ver. ¿Ves? Esta es la compuerta. Acá está la compuerta y la nave está esperando que el agua llegue a un nivel en que pueda pasar. Tiene que bajar, sí. Sí, porque el nivel aquí está un metro más. Imagínate, un metro de diferencia. Esta es una parte, si tú pasas, esta es la parte donde venía. ¿Ves? Acá está el Rathaus. Y tiene que esperar que el agua llegue a un nivel, pero... Sí, pues, mira. Así que has tenido una vivencia y una experiencia que pocas veces se puede ver, porque a veces uno pasa por acá y esta embarcación no pasa tan rápido. Bueno, esperemos que se abra esta compuerta. Mientras tanto, admiremos esta belleza. Este es el estilo del año 1600, pero es hecho en el año... Y esta, el Rathaus... Parece que se está abriendo. No. El Rathaus está hecho recién hace 100 años, pero lo han hecho con un estilo que se llama Nuevo Gótico, que es más o menos del año 1300. Si tú aprecias, mira, esa iglesia que está ahí, es la iglesia de San Pedro, que tiene la parte de arriba... El duro. El duro de la iglesia este año 1300. 1300. Y acá lo han hecho en ese estilo... Pero 600 años después. Bueno, esta plaza también tiene una historia de la guerra. A ver... Ya bajó el nivel del agua, ¿ves? ¡Wow! Y ahí está, incluso, no sé si se puede apreciar. Hay una especie de medida. Mira, mira, ya bajó. ¿Ves cómo va bajando hasta la misma nave? ¿Ves? Está bajando. Ve, mira. Está más abajo la nave. Y las compuertas están allá. Sí, voy para el lado de allá. Sí. Mira, vamos a ver en otro ángulo, para que veas cómo va cambiando. Es maravilloso. A ver, vamos a ver. Ahí está. Este es uno de los lugares más lindos que hay en Hamburgo. Estamos muy cerca del puerto de Hamburgo. A ver, mira. Acá se ve el agua, fíjate. ¿Ves? Esta es la parte del centro. Este ya es el inicio del río Elbe. Y este es el final del lago Águerra. Y las compuertas ya casi, casi se están abriendo. Y mira ese cambio del agua. Ahora, si se hicieran así... Mira, mira, ella se está abriendo. Ya bajó todo el nivel del mar. No sé si ves esa diferencia de una raya tipo verde con una raya marrón. Y ya por fin se abrieron las compuertas. Todo el agua ya se niveló. ¿Ves? Se abrieron. Falta poco. Tiene una especie de semáforo con unas luces. Eso es tecnología. Si eso pudiera pasar en algunos pueblos donde hay tantas lluvias y se pierden tantas casas. Ay, pero bueno. Este es el modernismo. Que lo hacen personas organizadas que nos roban y todo sale de los impuestos. De todo el pueblo que paga sus impuestos, ellos hacen estas construcciones a favor del pueblo. En cambio, hay otros países que toda la plata se la llevan y no hacen ninguna construcción. Y cuando hay lluvias, cuando hay huaicos, como en mi querido Perú, se pierden casas. La gente llora. Hace poco se murió la hija de un alcalde. Por todas las lluvias y los huaicos. Y por no hacer correctas las cosas. ¿Ven? Ahí viene. Y va a pasar tranquilamente esta embarcación de turismo que tiene ventanas en el techo. Tiene ventanas al costado. Pasa tranquilamente. Y siguen de paseo sin ningún problema. Y se va. ¿Has visto la del frente? El agua ahí en el cito. ¡Adiós! No, se fue. Y el mismo tema, qué pena. Sí, que no sé si se puede apreciar. Pero lo mismo está acá a la izquierda. ¿Ves? A la izquierda está full, llenecito de agua. Y van a hacer el mismo trámite. Pero bueno, ya viste por lo menos lo básico. Esto se llama tecnología. Bueno, agradezco tu visita. Espero que te suscribas. Que pongas like. Que lo compartas. Me encantaría. Porque yo he hecho ya 2500 videos. De toda esta vida. Aún fíjense. Es que me gustó. No, no, no. Gracias. ¿Qué pasa?